Este es el bello parque ecológico ubicado en Culiacán, Sinaloa, también conocido como La Milla, donde puedes venir a correr y hacer ejercicio. Conoces los beneficios al visitar este parque. Un lugar muy hermoso para que vengas a hacer tus actividades deportivas o venir a pasear a tus animalitos. Estamos a un lado de CEU, Ciudad Universitaria, donde se toman fotos todos los graduados. Sigamos con este recorrido. Creo que cada 100 metros está este señalamiento, marcando la distancia. Creo que son de 100 metros los intervalos para que lleves tu entrenamiento de manera precisa. Y hay áreas donde tú puedes hacer ejercicio, hacer calentamiento hermoso. Este es el parque ecológico. Este es mi segunda vuelta. Este es una ruta muy cómoda. Lo que necesitan nuestros pulmones en nuestros vidas. Así es. Vengan a entrenar. Chequen nada más. Chequen nada más. Chequen nada más. Esto es un espacio libre para que pueda hacer ejercicios de estiramiento. Como lo vemos aquí. Empezó a correr ya Después de mucho Mucho tiempo sin correr Retomó ya El entrenamiento Para París 2024 Jogos Olímpicos